Y hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal, yo soy Guara Y actualmente con mi cara, ya tengo el juego actualizado, pero el juego lo actualicé la noche anterior Pero ya no tenía nada para grabar, dejé la parte grabada, sin mi voz, solamente acoplaré mi voz encima, nada más Y les iré diciendo unas que otras cositas, vale Fuá chaval, aquí entrando al juego vamos a ver que nos encontramos Recién acabo de actualizar el juego chicos, ya es demasiado tarde, demasiado de noche Pero por eso no tengo mi cara y nada de esa vaina, pero bueno, ya se los acoplaré con otra parte del video más tarde Porque aquí ya termino este me largo a dormir Vale, aquí dice que era diamante S2, dice mi posición donde estaba actualmente Completé el 92% del juego se podría decir Y vamos a ver a que nos baja, a que rango nos va a bajar este juego Bueno, bueno, recibimos el diamante por tu valor de combate, ganamos algo de diamante Va, ganamos 30 y algo de tickets de los negros, ganamos el traje de mujer que no lo voy a usar Y él la vaina de élite Comenzamos la temporada 3, la season 3, temporada 3, season 3, season 3, como que quieran ya se van a llamar Me bajaron al platino 2, coño, tanto que me costó subir a diamante 1 Algún día llegará que tenga maestros chicos, algún día eh Va, vamos saliendo aquí eh Va, vamos a ir a lo primerito, 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 lo que más me llamó la atención Eh, aquí en el pase de temporada, más Chidori Les retiro esto de aquí, añado una nueva cosita que es abajo, que es el level packs Que son paquetes por niveles Que, 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 que son por niveles, no, como te dice la palabra Por cada nivel que aumentas, vas recuperando recompensas Lo malo es que las recompensas solo son, este, por días Son, este, tienen un límite de tiempo mantenerlas Todas esas skins, todas esas armas, todas duran días, 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 días Tres días, un día, no sé cuándo Lo único permanente son el dinero, este, los tickets y los sprites Y esto de aquí, que es Watch Rules Eso, eso es de, para conectarte con Facebook y te den tus recompensas Dice, Climb Your Rewards, que reclames tus recompensas Pero eso ya es mediante la página de Facebook directamente desde ahí Vale, algo más que decir, déjenme ver No olvidarse de los mil doros que nos dan rules Muchas gracias, rules, por este grandioso juego que nos das Algo muy importante que decir son las salas personalizadas Que creo que, creo que eso es lo que está más de hype Es lo, lo que está más así, pum, 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 pum Prendido, coño, como que la gente Ah, se puso algo cuando vieron las salas personalizadas Tiene puntos negativos y puntos positivos, ¿vale? Puntos positivos que cualquier persona puede hacerlo Puntos negativos, gemas O sea, puede que esté bien en sí, pero para mí me gusta, no Para mí sería que solamente acepten salas personalizadas para otras personas nomás Que no sean con diamantes, porque uno es pobre y no puede, coño Pero bueno, estoy buscando en Discord Busqué, estaba buscando gente que quiera apoyarme Con diamantes Para ver si me regalaba diamantes Que yo los recompensaba ellos de alguna u otra forma Me regalaban diamantes Yo aquí creaba mi sala personalizada Que compraba lo que es el, al menos el ticket más barato Del 48 gemas que es de un día Que al menos para poner, para poder jugar Todos en una sala personalizada Es una partida normal Así que hay gente que nos joda las partidas Nuestros retos y toda esa madre, ¿no? Y jugar partidas entre todos mis subs Y a esa madre, ¿no? Quiero hacer eso O sea, estoy buscando gente que me quiera apoyar Pero estoy poco a poco, ¿eh? Tampoco voy suave Tampoco es que los obligo ni nada O sea, estoy buscando gente que desea apoyarme, ¿eh? Así que aquí tenemos lo más importante De lo que es la actualización Que son estos tres tipos de... De tickets Que serían para la cuota del... Para pagar en la zona personalizada La primera de 48 gemas es un día La de 148 gemas es 7 días Y la de 498 gemas es de 30 días O sea, un mes Día, semana, día, semana, mes Va, hoy, coño, aquí Va, aquí tenemos el Spray Pack Que ya los que siempre vienen Y aquí tenemos la tarjeta de amigos Para tener más amigos Que yo la debería comprar en sí Porque la gente me jode, coño Cuando no tengo... No tengo para invitar a nadie más Cuando tengo a mis amigos del límite Y no sé a quién, coño, eliminar Porque si elimina uno Se enoja uno Y si no acepta uno Se enoja el otro Y estoy como que... Puff Puff, guarda Ten, ten, ten Gana diamantes No sé cómo ganarme La verdad es que yo no tengo El acceso para tener diamantes No... No tengo la... Dinero, nada de eso No, sí Demasiado... En sí, pobre en sí Pero bueno La que me sacó el sudor Para completar Son estas 100.000 monedas Que ven arriba 100.000, 6 monedas Y voy a hacer un video exactamente Justo ahorita Después de esto que grabe De... Gastando mis 100.000 monedas En la nueva actual... No, gastando más de 100.000 monedas En la nueva actualización De Rules of Survival Y eso, ¿no? Ya... Claro, es que anda que me invita Chirwin Saludos para ti, Chirwin Pero no Estoy haciendo un videito, ¿eh? No, es que pongo aquí No mostrar Va Va A ver ¿Qué más de nuevo por aquí, eh? Este traje Que es el Ultimate Hunter Que también tengo 42 tickets Que con los que me ganaron Como con los que gané eso Que también voy a gastar tickets Y las 100.000 monedas O... No lo sé Estaba pensando en gastar mis tickets O no sé Pero bueno Según yo Los estaré Este... Los estaré Recolectando Estas son todas las ofertas que hay, eh De las antiguas Del Dark Commander De las... Estas que no me gustaron mucho Tampoco Estas que tuvieron fama poco Tenemos del Kunuinche este Que está a 50% de descuento, dice Tenemos del Project Tenemos el Phantom Tenemos este Las chicas Tuachidoris Y esta de las chicas baralinas Con un buen trasero What the fuck ¡Wa! Ya, ya sé Eso es lo que hay hasta ahora Y la única cosa Que son las armas Que tenemos La M4 Y la M14 La Green Slip Que sería como Que se yo Miro la gráfica de la noche Verde más claro, eh Y la Aniquilador Para la M4 Y... Si quieren un gameplay De jugando el modo carrera Avísenme en los comentarios Chicos Yo estaré respondiendo a todos Avísenme nomás Yo soy Guara Y nos vemos en un próximo video Y... Adiós